¿Sabías que la primera novela fue escrita por una mujer japonesa? Así es, la primera novela de la que se tiene registro lleva por nombre La novela de Henji, o en otras traducciones, El romance de Henji, y fue escrita por Murasaki Chikibu, una escritora japonesa. Se estima que la novela fue escrita durante la era Eiyan, que se desarrolló entre el año 794 y el año 1185. Se le considera una obra maestra y contiene 1.660 páginas, en donde se relatan detalles de la vida cotidiana y la antigüedad japonesa. Aunque la historia tiene un aproximado de 50 personajes principales y más de 400 en total, según estudios realizados a la obra, el relato gira en torno a Henji, el hijo del emperador, que intenta reclamar su derecho al trono, y al hablar de trono implica hablar de intrigas, habladurías, venganzas, trampas, luchas, reclamos y estrategia. La novela logra desarrollar y contar la vida de Henji, sus aventuras y la vida del palacio. La historia transcurre durante casi medio siglo y el texto se caracteriza también por abordar aspectos de la humanidad, las costumbres, las pasiones y tentaciones, que son transversales a la vida del protagonista y los demás personajes. Se aprecian aspectos de intimidad y conspiración, dados posiblemente por la cercanía de la escritora con los personajes. Personajes que son desarrollados de forma compleja, abordando no solo aspectos físicos, sino también aspectos psicológicos y pasionales de cada uno. De Chikibu, podemos decir que fue una mujer del refinado Japón imperial. Se piensa que fue una aristócrata y que hizo parte de la corte imperial. Este detalle le habría permitido compartir con el emperador, su hijo Henji y demás personas del palacio, lo cual le permitió construir y detallar este relato con pluma tan fina y cercana, que inicia como un diario y termina convirtiéndose en una de las obras más representativas al hablar de literatura universal. Desde el grafógrafo los invitamos a acercarse a esta obra y perderse en sus páginas, mientras descubren qué le sucede a Henji durante la lucha por acceder al trono. Conozcamos un poco más acerca de las miradas y la naturaleza humana de la era Aiyan a través de las letras de Murasaki Chikibu. ¡Gracias!